Estamos junto a Ana Paula Calle Luzuriaga, estudiante de cine de la Universidad de las Artes del Cantón Azogues, provincia del Cañá. ¿Qué tal Ana Paula? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí todo bien, después de ya conversar un poco también sobre este proyecto, bueno, no sé si llamarlo proyecto, pero al menos esta iniciativa. Qué bien Ana Paula. Cuéntanos Ana Paula, ¿cómo ha sido este camino tuyo de encontrarte con el arte en esta ocasión y en tu área como es el cine? Bueno, ha sido un camino bastante largo, la verdad. Creo que después de haber estado durante toda mi formación académica, más bien como que enfocado siempre desde una forma técnica o específicamente demasiado académica, siempre estar desligada del arte. Luego solo encontrar esa pasión ya a un mundo artístico que, bueno, pues uno sabía que estaba ahí, pero ignoraba. Pero realmente, o sea, entender lo que es una formación artística de verdad y sobre todo, bueno, pues de una forma independiente, el hecho de ya dedicarse a esto, como el simple hecho de irse a vivir a otra ciudad, como mencionaba, que ya, que ya es bastante pesado y también a uno le obligan a conocer más el mundo que está allá afuera y también a cómo conectar caminos que uno no sabía que tenía que recorrer en algún momento. Bueno, sobre todo en el cine ha sido como que todo una experiencia porque incluso de pequeña, más pequeña, siempre el acercamiento al cine ecuatoriano ha sido un poquito chocante, ¿no? Precisamente porque no existían muchos trabajos o porque no existía también esta cultura de consumir cine local, cine nacional, pero que, bueno, pues gracias a la universidad y a muchos amigos, también al hecho de que últimamente, bueno, pues el arte también como que ha renacido en el país, darles esa nueva oportunidad y saber que hay ese espacio. Ana Paula, ¿alguna motivación familiar o tienes a alguien cercano a tu familia que ya tiene esta conexión con el arte que te, de una u otra manera, pudo generar una incidencia en tus decisiones profesionales? O sea, mi abuelo paterno estudió Bellas Artes y Filosofía en la Universidad de Cuenca, los cuadros que están acá son pintados por él, pero estoy segura de que él no me hubiera apoyado si me hubiera decidido estudiar cine. ¿Cómo tú le ves al Cantón Azogues, a tu tierra natal, actualmente como ciudad cultural, como ciudad que produce arte? Muy limitada, muy limitada, muy limitada, este, como hemos venido hablando un poco la, no existe esta especie de agenda cultural o los artistas son invisibilizados, normalmente por artistas que, bueno, pues no son de aquí, existe esta cultura de, esta supuesta cultura de apoyemos lo nuestro, pero es muy complicado llevarlo de palabras a acciones, al parecer. También existen artes privilegiadas, el hecho, por ejemplo, de que el cine sea considerado como el arte nuevo, el más bebé de todos, ajá, es, creo que, o sea, lo intento entender como un justificativo de por qué quizá no ha habido tanto espacio para esto, también debe ser por el hecho de que hay pocos estudiantes de arte, estudiantes de cine, específicamente, de la provincia del Cañar, que, bueno, pues han atrevido a hacer esto y que no terminen en otras áreas diferentes a las que ellos pensaban apuntar, ¿no? Por eso es como que esa situación que ya tiene que ir cambiando, porque hay nuevas generaciones que, pues ya lo ven al cine de esa forma, con esa otra perspectiva de, es una profesión y una profesión sumamente rica. Tú, como estudiante de cine, ¿crees que el Cantón Azougue, sus parroquias, sus comunidades, tienen bastante patrimonio o memoria social del cual se puede tener sus insumos para generar productos cinematográficos? Definitivamente. Al menos hay muchísima cultura oral. La tradición, precisamente, de todo lo que son mitos, leyendas, que al menos caracterizan a nuestra ciudad. Y sería como que súper interesante poder, no sé, involucrar a personas de los alrededores que tengan otras perspectivas, porque siempre son importantes las diferentes opiniones para poder llegar a un trabajo súper chévere que podamos decir. Esto es construido con base a la memoria de la ciudad, no necesariamente solo de las personas que la han edificado desde adentro, sino también incorporar a las personas que están en los exteriores, que no necesariamente es que han recibido una educación artística desde un inicio, pero podemos empezar por algo. Creo que esta nueva generación va a ser clave en marcar un antes y un después en nuestra provincia. Sí, o sea, también algo que me llama muchísimo la atención es el hecho de que ya existe como que más esta especie de apreciación artística, incluso de poder combinar distintas artes, quizá involucrar a poetas que nunca hayan tenido un contacto directo con el cine y poder ver qué sale de todo esto, que siempre sería como que súper interesante y luego así mismo circularlo y que también la gente sepa que eso es normal y que es una obligación. O sea, el arte no es algo para consumir, sino más bien para asumir como una responsabilidad. Visibilizar todo esto, ¿no? El cine intercultural. Sobre todo, hay varios proyectos de cine comunitario que han rodado por todo el país, efectivamente. Hay diferentes personajes en el cine que, bueno, pues por amor también al arte, ya que más personas sienten este amor por el cine, han decidido hacer talleres con gente de comunidades normalmente, porque, bueno, pues las personas que están normalmente en los espacios urbanos tienen como que todo este acceso, tienen todo el conocimiento y, bueno, pues las ganas son lo que normalmente suelen faltar, ¿no? Pero nos olvidamos precisamente de estos espacios que normalmente, bueno, pues no es que no tengan interés, sino que quizá no tienen el acceso a este. O sea, no es lo mismo vivir en una parroquia y tener el mismo acceso a una cámara, a los equipos de micrófono, a las luces que, bueno, pues en la ciudad, ¿no? Y de hecho se han sacado proyectos súper interesantes, sobre todo, no sé, en la selva o quizá también en los adentros de otras comunidades. ¿Cómo tú le ves ahora a este nuevo boom? Llamaríamos incluso una forma alternativa de comunicación, como es los youtubers, por ejemplo. Es algo debatible, ¿no? Porque después de todo, es súper chévere ver cómo las personas tienen esta iniciativa por poder comunicarse y por poder comunicar su gusto con otras personas y también el hecho de que ellos estén más presentes con respecto a estas herramientas tecnológicas también les hace que tengan un acercamiento a lo que pueden hacer con ello. Bueno, pues el hecho de ser youtubers, por ejemplo, implica que ya tienes que manejar un software de edición. Implica saber dónde voy a colocar la cámara y, bueno, si es que tal vez prendo el foco de mi cuarto, no va a ser lo mismo que si le prendo a una lámpara que le pongo aquí al lado que me da mejor luz. Entonces, el hecho de ya tomar esas decisiones incluso ya implica un papel de dirección. O sea, el hecho de que esta persona sepa qué está haciendo, pero quizá le falta esta orientación para poder decirle, oye, mira, quizá lo tuyo es el cine. Un pelado de 16 años que está transmitiendo en vivo mientras juega algo y sabe cómo acomodar la cámara o sabe qué cosas decir o sabe qué color ponerse fondo, ya es bastante. O sea, es un acercamiento para un niño al mundo del arte, la verdad. ¿Cómo se va de una otra manera transformando, cómo se va adaptando y cómo el ser humano con estas nuevas herramientas tecnológicas que cada día avanzan y avanzan más, nos permiten estar más cerca de la gente, de poder comunicar cierta idea, cierto mensaje, cierta información, compartir conocimientos? ¿Qué sucediese si ahora con todo este conocimiento sistematizado, organizado, de forma académica, se fusionara con este talento que está tras la pantalla de un teléfono generando materiales? ¿Crees que en algún momento hay ese encuentro y se pueda potenciar estos dos mundos? Es que precisamente sobre potenciar, no hablemos solo sobre el resultado de, digamos que ahora va a tener, ya teniendo este enfoque y toda esta educación, va a dar un mejor resultado como producto final. No es solo el hecho de eso, sino es el hecho de que esta persona también, como es algo de exhibición, va a lograr que más personas lo vean ya de esta forma profesional, que más personas se entusiasmen por esta especie de pasión, tal vez de verle cómo una persona empieza, digamos que gateando, sabiendo un poquito sobre cómo, qué voy a hablar, qué voy a decir, pero también está esta especie de emoción de luego verle crecer y saber que es una persona que va a apuntar a algo más y que va a producir mejores cosas y que bueno, pues puede inspirar a otras personas, sobre todo si tiene esa capacidad. Decimos esto, Ana Paula, ya que en varias comunidades y barroquias, barrios de todo nuestro país y en el mundo, con estas nuevas herramientas tecnológicas se lograron descubrir o activar muchos talentos y muchos con información muy valiosa. Entonces, si se sistematizara, si se organizara y se mostrara de una forma más profesional, la información que están compartiendo tuviera más canales o canales más amplios para poder llegar a los consumidores o al público. Claro, el hecho de que exista también como que más gente, bueno, pues como digo, tal vez motiva a otras personas y es el hecho de que, el simple, el simple hecho de saber que hay personas haciéndolo y de que incluso se puede incentivar una competencia sana es como que súper enriquecedor, ¿no? Siempre va a ser bueno que haya más personas haciendo, creando cosas. Contenidos. ¿Algún proyecto en especial que estés por accionar o tengas en mente o estés realizando a más de ya tu estudio académico? O sea, ¿con respecto a otras artes, tal vez? Al cine, sí, al cine o otras artes que estén relacionadas a tu visión profesional. Ah, como visión profesional. O sea, algo que me encantaría también poder observar aquí en Azogues, o bueno, ya como que también normalizado, es la cultura del circo y de las acrobacias, que también, bueno, pues vengo haciéndolo ya un par de años, todo lo que es danza aérea. Y, por ejemplo, es una cultura súper reducida aquí. Creo que la practican pocas personas y no es como que exista un espacio o al menos un lugar físico donde se puede entrenar esto de una forma gratuita, ¿no? No necesariamente, o sea, está bien que hayan academias y todo, pero también sería súper chévere que haya más personas que puedan sumarse porque normalmente se lo ve como algo caro o de riesgo precisamente por ello. y sería como que súper chévere que existe esa iniciativa aquí. O incluso el hecho de poder potenciar el cine como algo identitario, en plan de producir algo que tú puedas ver y saber que pertenece al cañar. O que puedas decirle, bueno, quizá el cañar se enfoca por algo así con respecto al arte o crear un estilo, algo súper definido y sería como, no sé, una especie de utopía. ¿Se puede hablar aquí a futuro del cine cañar? Sería, creo que lo ideal, creo que es como que un sueño al que apunto, sobre todo porque creo que es como algo que le debo, ¿no? Después de todo, esta provincia me ha dado muchísimas cosas y sobre todo a la gente que ha creído en mí y también a los que no han creído en mí, sobre todo. Y sería súper bueno, quizá a futuro, poder trabajar solo con personas de aquí también para que no se enfrenten al mismo escenario que tuve que lidiar yo. Soy una persona que ve de forma más integral, general, una obra cinematográfica, pero pienso que dentro de nuestro país, si es que se trabajara a partir de la investigación de las diferentes historias y verdades que tiene cada pueblo, cada trocito de este país, se podría generar productos que de una u otra manera vayan definiendo también la identidad de ese punto, de ese territorio, de ese pueblo. Siempre es necesario, o sea, sería como que algo ideal tener incluso un propio festival de cine de la provincia, como la forma en la que nació la orquídea, solo que el problema del festival de cine de la orquídea que ocurrió en Cuenca era que nació como un proyecto político y normalmente eso tiene su limitante de los cuatro años y cuando esta persona se retira, efectivamente no ha habido otro festival de la orquídea, entonces siempre es como que se pierde esa oportunidad de crear ya esta especie de círculo artístico, de agenda, de normalidad.